Este lunes se cumplió aquí en el municipio de Atocorosar una reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo. Esta reunión fue citada por la comunidad, pues ellos se encuentran preocupados porque hay que aprovechar el verano para adelantar las diferentes obras de mitigación o contención. Hablamos con la Secretaría de Gobierno sobre las conclusiones a las que se llegó en esta reunión donde fueron acompañados por ODL Bicentenario. Nos hemos reunido con la comunidad de La Manga para verificar la situación de los puntos críticos que se están presentando en esta zona. Evidentemente, pues existen muchas afectaciones. Contamos hoy con la presencia de ODL y Ecopetrol, quienes se han realizado unos compromisos. ODL se ha comprometido a realizar unos estudios y una topografía en relación a esta zona para verificar qué podemos realizar y poder intervenir estos puntos de afectación. ¿Cuánto se van a realizar estos estudios? ¿Se ha fijado un plazo para ellos, teniendo en cuenta que el verano es relativamente corto? Ellos han indicado que a partir del 15 de diciembre van a iniciar a realizar esta topografía y estos estudios. Entonces, esperamos que realmente se den los mismos. Bueno, teniendo en cuenta que el municipio venía también adelantando unos estudios, ¿qué hay al respecto? ¿Qué en este momento hay y con qué recursos cuenta el municipio? Ahí no tenemos plata. No tenemos plata. ¿Pero cuáles estudios si no se han venido a hacer? O sea, de momento, ¿el municipio qué tiene en tema de gestión del riesgo para invertir? Porque me imagino que ya habrán adelantado los puntos que venían, los puntos críticos. ¿Y qué presupuesto se ha pasado para que el Consejo le apruebe a propósito? Bueno, pero entonces, ¿qué está haciendo el municipio? ¿Qué gestión ha hecho el municipio respecto a esta situación de gestión del riesgo? El municipio de Autocorosal ha solicitado al departamento para que se vincule con el préstamo de maquinaria. En una sesión descentralizada realizada en el municipio de Autocorosal, se comprometió el departamento a traer la maquinaria al municipio y esperamos que realmente se den estas intervenciones, teniendo en cuenta que el municipio en su momento no cuenta con maquinaria para realizarlas. Daniel Gutiérrez, con la maquinaria de la gobernación, si se logra, ¿qué puntos se irán a intervenir? Bueno, tenemos una agenda de siete puntos críticos priorizados a partir del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, de los cuales dos puntos del CEDRAL, Finca Madrid, Finca Las Brisas, esto es sobre el río Casanare, el punto de emergencia de la vereda La Manga, que resulta muy importante también a la altura de la laguna del Chenchenal, también el punto de la escuela de La Manga, sería otro el punto de las guamas, de la quebrada de las guamas, en su parte alta de captación del acueducto municipal, y en su parte baja, en el CEDRAL, sería también el punto del río Aricaporo, sobre la altura del puente, vereda de las palmas, y sobre la vereda del Berlín, esto sería el río Aricaporo, serían estos dos puntos. ¿Y Centrario se ha comprometido con lo de los estudios de la laguna del Chenchenal, y lo de la escuela de la vereda La Manga? Sí, correcto. Los demás puntos que ha mencionado, ya está como tafín y quitado, ¿qué es lo que se requiere allí? ¿Ya tienen sus estudios? En los otros puntos ya, se tienen visitas y conceptos departamentales, visitas específicas a los puntos, se requiere simplemente la maquinaria, y organizar el trabajo, los permisos con las comunidades, y con Corporinoquia. A propósito, Corporinoquia fue uno de los que brilló, y por la ausencia. ¿Para ustedes qué es tan clave ese? Es muy importante, pues es la entidad rectora, en cuanto al medio ambiente, pues esperábamos que viniera, que nos diera su visión, sus aportes a estas problemáticas que presenta el municipio. ¿Pero qué dice la comunidad que han sido los citantes a esta reunión de gestión del riesgo? Pues la verdad, estamos un poco preocupados, porque hace mucho tiempo se ha hablado de ese tema de La Manga. Yo llegué este año al colegio y ya el río está a tan solo 10 metros de la escuela. Hace un tiempo, cuatro años, decían que estaba a más de 100 metros, y nuestro gobierno municipal, ni departamental, pues ha hecho nada en torno a eso. Y por eso hoy habíamos convocado con gestión del riesgo municipal, invitando a la gobernación, Secretaría de Educación, nuestro alcalde, y todas las personalidades que manejan ese tema, inclusive Corporinoquia, y hoy brillaron por su ausencia, ¿sí? Entonces, hoy ODL, pues nos estuvo acompañando, estuvo la secretaria de gobierno, el secretario de obras, también del municipio, pero no toman, como decir, decisiones importantes para mitigar esa problemática. Entonces, la invitación a Escalante es por medio de la comunidad ver cómo hacemos presión para que se hagan las cosas antes de, después que suceda una catástrofe, o ya no haya nada que hacer, entonces llegan las entidades a botarle plata a cosas que ya no sirven para nada. La recomendación es, pues que nos ayuden y nos colaboren en ese tema, ahorita en el verano, que ya está próximo. Lo que evidenciamos es que el municipio, pues empezando, que la cabeza principal, como el señor alcalde, no asistió hoy a la reunión, a base de que ya le habíamos comunicado esta reunión anticipadamente más de ocho días, nos falló y quedamos pues en las mismas porque no hay solución, la solución que nos dan es que desalojemos la escuela, que nos salgamos, que se cierre la escuela, pero la comunidad no estamos de acuerdo porque realmente una vereda sin institución educativa es un cero a la izquierda. Lo que queremos es si hay oportunidad de rescatar la aula de nuestra vereda porque está en buenas condiciones, tenemos buenas aulas, tenemos una planta de restaurante en muy buenas condiciones, tenemos un número de niños este año de doce niños y pues si Dios quiere el año que entra pues va a haber niños más pues que todavía no se sabe por la vaina de la ruta pero igual algunos niños le echaron al pueblo por falta de la ruta. Tengo entendido pues yo hace un año de estar aquí en la vereda La Manga, tengo entendido que ya hace unos cuatro o cinco años antes había unos estudios y diseños de allá de la sitio de la escuela donde había un presupuesto que hacinado para esa parte y algo del Cedral donde ahí se han de unos diques y una plata pero hasta el momento no nos embolataron ni no hemos sabido respuestas sobre eso. Desde el municipio de Atocorosal informó Deiler Escalante. Nos seguimos viendo por Suram Televisión.